Ya nada será igual que antes, hoy Cuba solo quiere libertad. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. La rebelión del 11 de julio marcó la derrota política de la dictadura porque quedó desnudo ante el mundo y los cubanos, a los que ahora intentará apaciguar con migajas donadas. Es la primera vez que la dictadura no vende las donaciones internacionales y su discurso es cada vez más vacío y contradictorio porque está agotado y solo queda morir matando o reformar priorizando la democratización de Cuba. De momento, no hay respuestas políticas al 11 de julio, solo maniobras dilatorias con concesiones económicas parciales y la reiterada letanía del embargo económico. El comunismo de compadres también teme que la reforma económica integral y necesaria desemboque en la inaplazable democratización y la ansia de libertad, pujanza y solidaridad de los cubanos se los lleve por delante. La mayoría de los cubanos apresados por la rebelión del 11 de julio siguen presos o en espera de sus vicios y se han filtrado muchos testimonios de golpizas, torturas y vejaciones que pese a que nunca debieron ser encarcelados y deben ser liberados incondicionalmente porque la torpeza y el miedo tardocastrista es responsabilidad exclusiva del títere castrista Díaz-Canel, ese burocrata cobardado y sudado, llamando delictivamente a la guerra civil. Uno de los peligros latentes en Cuba es el intento gobernante de comprar y o anular la voluntad democrática de los cubanos expresadas el 11 de julio, aliviando la pobreza, desigualdad y marginación, y valiéndose de bobos solemnes que amplifican obviedades reiteradas para, valdíamente, intentar justificar la moralidad de la casta verde oliva y en Guayaverada. Una invasión norteamericana, negada, reiterada y nítidamente por Washington, es la última ocurrencia de la vana mentirosa, mientras pontifican sobre la resistencia del pueblo cubano al que desprecian y manipulan a su conveniencia. ¿Cómo puede sostenerse un ideal de independencia y soberanía? Suplicando a la Casa Blanca que levante el embargo unilateralmente y que reanude las remesas para que muchos cubanos sigan siendo mendigos, pese a su calidad humana, capacidad de trabajo y espíritu emprendedor. La república fue la etapa más próspera de la historia cubana, aún con injusticias. El comunismo es la etapa más empobrecedora de la nación y la raíz de los males crónicos como la injusticia, la destrucción de la agricultura, la ganadería, la industria, el medio ambiente, la salud, la educación, la anulación de la inteligencia y la sublimación del absurdo y la simulación. Cuba no será libre ni próspera hasta que el comunismo sea una opción en una boleta electoral democrática. El resto son cuentos de caminos y dilaciones costosísimas para la nación y sus hijos, para olvidadizos. En 1979, Fidel Castro advirtió que Cuba no es China ni es Egipto y que no haría de Judas que vendió el derecho al primogénito por un plato de lentejas, en alusión a las posesiones políticas de Pekín y el Cairo. Pero la sentencia vale porque, a diferencia de ambas naciones, los cubanos conocieron y adquirieron un sentido de modernidad con la influencia de los Estados Unidos, donde vive en democracia la población cubana más próspera de la historia. La receta de convertir a los cubanos en mano de obra barata, Made in China, ya fracasó con la CAME. Los intentos de la casta verde oliva de brindarse Made in Egipto son sueños irrealizables, porque el brindaje egipcio obedece al interés de Estados Unidos y de Europa, de que, junto a Marruecos y Argelia, haga un muro de contención al terror islámico. Cuba no tiene nada que ofrecer a Washington, que lo mantiene en la medida antiterrorista por su colonización y el sabotaje de Venezuela, y sus devaneos con los iraníes, que están financiando candidatos vacunales Abdala y Soberana 02, de momento, una inversión fallida con la virulencia del coronavirus. Hace un mes, los precios topados eran la solución socialista y cubana para el hambre, ahora ya no tanto, pero sin atreverse a eliminar el absurdo por completo, en ese pernicioso hábito de parcheos ante problemas graves, que habría podido manejarse de otra manera. Hace un mes, no podían usarse hoteles vacíos para acoger enfermos de coronavirus. Este martes, se habilitó el principal tesigo de Ávila como un hospital principal de campaña y un hospital militar para la observación epidemiológica, pese a que Gaesa sigue encerrada en su egoísmo suicida. Hace un mes, quienes proponíamos la apertura de canales humanitarios autorizando la libre importación de alimentos básicos, medicinas, infección y aseo, éramos vicineros anexionistas. Ahora ya se pueden importar, al menos hasta diciembre libremente. Un lastre crónico de la dictadura comunista es el mantenimiento de un limbo legal permanente, que en tiempos de subsidios de la Unión Soviética y de Venezuela, funcionó parcialmente como mera herramienta represiva. Pero ningún país puede consolidar su economía con su gobierno que actúe por impulsos, provocando que lo prohibido por la mañana sea tolerado al mediodía, legal por la tarde y dudoso por la noche. La economía cubana está exhausta de errores y dilaciones de la casta verde oliva, las sanciones de Estados Unidos, el impacto del coronavirus en la economía de muchos emigrados, emisores de remesas monetarias y el desastroso turismo causado por la incapacidad de Manuel Marrero Cruz, premiado con el cargo de primer ministro por su obediencia ciega al avaro general de división, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que sigue sin dar la cara y es sin dar la cara, mientras que el títere castrista se la parte todos los días, en parte facilitado por el propio mandatario con tuits y poses infantiloides. Cuando mandaba Fidel, siempre tenía una carta debajo de la manga y sus guatacas más astutos decían, esto no tiene arreglo, pero no hay quien lo tumbe, aunque fusiló y atajó las reformas cuando encontró en el chavismo a la Unión Soviética del siglo XXI, cuando mandó a Raúl. Era un reformista pragmático con valores familiares, pero atajó las reformas por miedo a Obama y a las costosísimas pifias de que Hillary derrotara a Donald Trump. Díaz-Canel fue saludado como un hombre joven que venía a completar y mejorar los amados transformadores de su antecesor con un socialismo supuestamente próspero y sostenible. Pero resulta que Cuba está peor que nunca, pese a que su padrino pasó por alto su corrupción en Villa Clara, sus destrozos en Golguín y la limpieza ideológica en Universidad como ministro de Educación Superior. Vano empeño. La solución de Cuba pasa por una reforma política plural, que legaliza el pensamiento y la discrepancia, y propicia un clima de libertad económica, mientras más se aplace, peor será el estallido final. Cuba es otra desde aquel 11 de julio. Cuba se juntó en las redes y salió a las calles. Cuba cambió su lenguaje ese día. Los cubanos se asociaron alrededor de una causa común y compartieron sus destinos. Se juntaron las memorias, las ansias y se perdió el miedo. El gobierno no consiguió generar otra vez el terror. Cuba dejó de ser ese espacio impreciso de siempre. Cuba dejó de ser la isla detenida, la isla confiscada y del poder presa. Cuba dejó a un lado sus lugares comunes, de un discurso repleto de clichés y tontas consignas. Cuba salió a la calle, salió a las redes. Cuba volvió a inundar los espacios públicos, pero no como otras veces. Ahora con la intención no fue propiciar una escapada, ni hacer el viaje de siempre. Esta vez, Cuba salió a la calle por libertad. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias, y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.